En diálogo permanente por el desarrollo de Guanajuato, las diputadas y diputados de la 64ta Legislatura del Congreso de Guanajuato, en defensa de los derechos y protección de la infancia guanajuatense, aprobamos dar autonomía plena a la Procuraduría Estatal de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, y aprobamos facilitar el proceso de adopción al establecer como un derecho del menor el vivir, crecer y desarrollarse de forma plena en familia. En el Congreso de Guanajuato, atendemos los temas que son importantes para las y los guanajuatenses. 64ta Legislatura. La Casa del Diálogo.